Las buenas noticias primero. El mundo está bien. Tenemos una guerra civil en Rusia. Patriotas contra ultranacionalistas rebeldes y 15.000 armas nucleares en juego. Solo otro día en la oficina. Galeta al-Assad. Actualmente es el segundo hombre más poderoso en Oriente Medio. Dicen que tiene pelotas suficientes para llegar hasta la cumbre. Inteligencia no lo pierde de vista. Y las más noticias. Hoy se nos une un tipo nuevo que acaba de llegar de esta elección. Se llama Sob. Me alegro de verte, amigo. Coge uno de los rifles de la mesa. Ya sabes cómo va esto. Ve a la estación 1 y apunta tu rifle a la zona de disparo. Estupendo. Ahora dispara a los blancos mientras apuntas desde la cadera. Sob, ahora apunta con tu rifle al campo de tiro. Ahora dispara a cada blanco mientras apuntas con el punto de mira. Ahora voy a bloquear los objetivos con una hoja de contrachapado. Las balas atraviesan materiales delgados y débiles como la madera, escayola y hojas de metal. Quiero que dispares a los objetivos a través de la madera. Ahora voy a hacer que los blancos aparezcan de uno en uno. ¡Dales lo más rápido que puedas! ¡Un buen trabajo, compañero! Ahora coge un arma corta en el arsenal. Bien, ahora cambia a tu rifle. Ahora saca tu arma corta. Recuerda, cambiar a tu pistola siempre es más rápido que recargar. Usar tu cuchillo es incluso más rápido que cambiar a tu pistola. Apuñala a la sandía. ¡Bien! Tu habilidad para matar frutas es excepcional. El Capitán Price quiere verte. ¡Bien! Es el PNS, señor. Señor, sea suave con él. Es su primer día en el regimiento. ¿Qué clase de puto nombre es Soap? ¿Cómo es que un mamón como tú ha pasado la selección? Soap, es tu turno para la prueba de combate cercano. Todos los demás, ida a observación. Para esta prueba tienes que recorrer la nave de carga solo en menos de 60 segundos. Gad posee el récord actual del escuadrón con 19 segundos. ¡Buena suerte! Trepa la escalera de allí. Recoge ese MP5 y cuatro granadas pegadoras. A mi señal, quiero que bajes por la cuerda de la cubierta y corras a la posición 1. Después de eso, asaltarás las escaleras en la posición 2. Después llega a las posiciones 3 y 4 siguiendo mis instrucciones precisas en cada posición. Coge la cuerda cuando estés listo. ¡Ya! 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 ¡Dale a los blancos! Posición 2. ¡Ya! ¡Dale a los blancos! Granada cegadora por la puerta. Posición 4. ¡Dale a los blancos! Posición 5. ¡Ya! ¡Dale a los blancos! ¡Seis! ¡Ya! Granada cegadora por la puerta. ¡Dale a los blancos! Posición final. ¡Ya! ¡Sprint hasta la meta! Vale, Soap. Ya basta. Es suficiente. Sube por la escalera otra vez si quieres volver a intentarlo. Si no, dirígete a los monitores para el informe. Caballeros, la misión del carguero va a comenzar. ¡Preparaos! ¡Despegue a las 2.00! ¡Rompon filas! ¡Suscríbete al canal! Equipo Bravo, la información de esta operación es de nuestro informador en Rusia El paquete va a bordo de un carguero medio, número de registro Estonio 52775 Hay una pequeña tripulación y un desplazamiento de seguridad Reglas de combate, señal Tripulación prescindible Base aquí Martillo 24, tenemos el objetivo a la vista, tiempo estimado 60 segundos Recibido, 24 Cambiamos la oscuridad en 30 10 segundos Comprobación de radio, ir a un canal seguro Preparado y listo ¡Fuego a discreción! ¡Fuerte asegurado! ¡Alto el fuego! ¡Gas! ¡Quédate en el pájaro hasta que aseguremos la cubierta a cambio! ¡De acuerdo! ¡Escuadrón conmigo! ¡Escaleras despejadas! ¡Ey, na zdorove, palcovnik! ¡Última llamada! ¡Pasillo despejado! ¡Dulces sueños! Habitaciones de la tripulación despejadas, modeos La cubierta delantera está despejada, luz verde en alfa, al delante Listo, señor ¡Separaos! Dispersión de 3 metros Tengo a dos en la plataforma Los veo ¡Fuego a discreción! De acuerdo Blanco neutralizado Tango abatido Tenemos compañía Martillo 2-4 Tenemos tangos en el segundo piso Recibido, abriendo fuego Bravo 6, Martillo, anda escaso de combustible Nos largamos Pájaro grande estará en posición para la evacuación en 10 Recibido, Martillo Warcraft Griffin, cubrir nuestra 6 El resto conmigo De acuerdo Me gusta tener esto para los encuentros cercanos ¿Qué razón tienes, compañero? A mi señal, adelante Vigilad las esquinas Vigilad esas esquinas Derecha despejada Izquierda despejada Pasillo despejado ¡Moveos! Escaleras despejadas Movimiento a la derecha Tango abatido Pasillo despejado Vigilad las esquinas Izquierda despejada Listo, señor ¡Moveos! Esperad a mi señal Esperando Granada pegadora afuera Ya Pasaré la despejada Te tengo cubierto Sigue adelante Escuadrón conmigo No hay tangos a la vista Zona delantera despejada ¡Moveos! Hay que permanecer juntos Ya, hacia el lado derecho Estoy en ello Adelante Listo, señor Ya Izquierda despejada ¡Muévete! Movimiento a la derecha ¡Moveos! ¡Moveos! Zona delantera despejada Zona delantera despejada ¡Muévete! Adelante Esperad a mi señal ¡Uno listo! ¡Dos listo! ¡A mi señal! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Mucho! ¡MUno listo! ¡Adelante! ¡Muy! ¡Suscríbete! ¡Tango abatido! Informe, ¿todo despejado? De acuerdo. Señor, tengo fuertes lecturas. Puede que quieras echarle un vistazo a esto. Está en árabe. Base, aquí Bravo 6. Lo hemos encontrado. Estamos listos para asegurar el paquete para el transporte. No hay tiempo, Bravo 6. Coja lo que puede y salga de ahí echando leches. Son rápidos. Probablemente sean MIG. Mejor nos vamos. Soap, coge el manifiesto en el contenedor. Venga. De acuerdo, todos arriba. A toda velocidad. ¡Walkroof, Griff! ¿Cuál es vuestro estado? Ya estamos en el helicóptero, señor. Se acerca aeronave enemiga. ¡Mierda! ¡Han abierto fuego! Bravo 6, conteste. Bravo 6, ¿cuál es su estado? ¡Mierda! ¡Qué coño ha pasado! ¡El barco se hunde! ¡Tenemos que irnos ya! Bravo 6, conteste. ¡Joder! ¡Pájaro grande aquí, Bravo 6! ¡Estamos saliendo! ¡De pie soldado! ¡Nos largamos! ¡Legada a las pasarelas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muaved el culo! ¡Venga, vamos! ¡De pie! ¡Vamos! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Vamos, vamos! ¡Seguid corriendo! ¡Se está rompiendo! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado con las tuberías! ¡Pauro, mío, Bravo 6! ¿Dónde demonios estás? ¡Esperad! ¡Casi hemos llegado! ¡¿Por dónde?! ¡¿Dónde está el helicóptero?! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Nos estamos quedando sin tiempo! ¡Venga, vamos! ¡Seguid corriendo! ¡¿Dónde demonios estás?! ¡Saltad! ¡Empillé! ¡Todos a bordo! ¡Vámonos! ¡Recibidlo! ¡Nos vemos de aquí! ¡Base de aquí, pájaro grande! ¡Páquete asegurado volviendo a la base! ¡Corto! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Páquete asegurado! Se acerca un coche. Sí, lo espero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El Eleazar! ¡Suscríbete al canal! 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 Acabatado. Capitán Price, Al-Assad acaba de ejecutar al presidente Al-Fulani en la televisión nacional. Los americanos tienen planes para Al-Assad, y es demasiado tarde para hacer algo por Al-Fulani. Pero en menos de tres horas, el del nombre en clave Nicolai será ejecutado en Rusia. ¿Nicolai, señor? Nicolai es nuestro informador en el campamento ultranacionalista. Él dio la información de la operación con el carguero. Ahora mismo está en el infierno. Vamos a sacarlo de allí. Cuidamos de nuestros amigos. Vamos. Los patriotas nos están esperando a medio kilómetro al norte. Moveos. Patriotas, ¿eh? ¿Esos son los rusos buenos o los malos? Bueno, no nos van a disparar en cuanto nos vean, si es que preguntas eso. Sí, a mí me vale con eso, señor. ¡Fuego a discreción! ¡Lo tengo! Buen trabajo. Debería haber otros puestos de guardia más adelante. Kamarov y sus hombres nos estarán esperando en un campo al noroeste. Sob, coloca algún exclaimor en frente de la puerta. Después atrae su atención. ¡Suscríbete al canal! Sí, Kamarov. Bienvenido a la nueva Rusia, Capitán Price. ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que recuperar a un informador. Los ultranacionalistas tienen BM-21 al otro lado de la colina. Sus cohetes han matado a cientos de civiles en el valle de abajo. No tan rápido. ¿Recuerdas Beirut? Vienes con nosotros. Supongo que te debo una. ¡Por cojones que sí! Vaña, pribíjate. Pregolda a la ataque. Espera a mi señal. Por aquí. Hay un buen punto desde el que tu francotirador puede cubrir a mis hombres. Equipo de francotiradores en posición. Gaz, cubre el flanco izquierdo. Recibido, cubriendo el flanco izquierdo. Todas las unidades, comenzar el ataque. Soap, cárgate a los ametralladores en las ventanas para que los hombres de Kamarov puedan asaltar al edificio. ¡Hombre, abatido! Dispara al otro artillero a través del muro. ¡Mierda! ¡Helicópteros enemigos! Kamarov, ¿no dijiste que habría helicópteros? No dije que no habría ninguno. Debemos proteger a mis hombres de esos helicópteros. Por aquí. Kamarov, date prisa. Quiero a ese informador. No tiene nada de lo que preocuparse, Capitán Price. Eliminaremos los BM-21 y abriremos un camino directo hasta tu informador. ¿Qué status? ¿Cuánto tiempo necesito? ¿Ladno, ya voy a continuar para que los viva. Señor, deberíamos dejarlo inconsciente. Todavía no. Señor, tenemos compañía. Helicópteros acercándose a gran velocidad. Después, va a llegar a pasar. Super, Kids! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Siéntate en la esquina. So good. Tenemos que llegar a esa casa antes de que le pase algo al informador. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Hombre abonido! ¡Gracias! 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 Joder, movámonos Puede que todavía siga vivo ¡Gad, ve por detrás y corta la electricidad! ¡Todos los demás preparados! ¡Gad, hazlo! Vale, he cortado la energía. ¡Vamos! ¡Víctor! ¡Electrичество погасло! Estas gafas de visión nocturna lo hacen muy fácil ¡Sasha! ¿Tú estás aquí? ¡Sasha! ¿Dónde te vas, hombre? ¡Sasha! ¡Apunos, no! ¡Apunos, no! ¡Apunos, no! ¡Apunos, no! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? 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 ¿Los americanos ya han atacado a Al-Assad? No, su invasión comienza en unas horas. ¿Por qué? Los americanos están cometiendo un error. Jamás cogerán a Al-Assad con vida. ¿Qué queréis? 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 ¡Mierda! ¡Eso ha estado cerca! ¡Visualizar el objetivo! ¡Cinco segundos! ¡Esperado a los 9! ¡Barrad por las bordas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Barrad por las posiciones de bloqueo! ¡Vamos! ¡Ahí está el edificio objetivo! ¡Echan la puerta del lado izquierdo! ¡Avanzad! ¡Vuelo a la carga! ¡Entrando! ¡Entrando! ¡Vamos! 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 ¡Despejado! ¡Jackson! ¡Tú primero! ¡A la barriga! 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 ¡Leblo despe favour! ¡A la barriga! ¡ zobaczyla! ¡Lalata! ¡A la barriga! ¡Ahí está comemos mismo! ¡A la barriga! ¡eministros! ¡He acquirado los board! ¡A la barriga! ¡Cuountり secondly! ¡A la barriga! ¡No! 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 ¡Atención a todos! Comprobar los cuerpos. Necesitamos una identificación positiva de Alasar. Identificación negativa por allí, señor. Aquí no hay rastro de Alasar, señor. CG, aquí Perro Rojo. El edificio objetivo está asegurado, pero no tenemos a Alasar. Cambio. Recibido, CG. Corto. Atentos. Alasar está retransmitiendo a medio kilómetro al este de aquí en una estación televisiva. Vamos a ir a pie y a acabar allí con el paquete. Venga. ¡RTG! ¡Corre! ¡Abrad fuego sobre ellos, tíos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Contacto! Cerca de ese coche rojo. ¡Abrid fuego! ¡Bien! ¡No les deis tregua! ¡Ganada! ¡Va! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡RPG! ¡Hombre abrigido! ¡Liquidado! ¡Enemigos! ¡Cerca de esos barriles! ¡Acabad con ellos! ¡Eso es matar! ¡Infantería enemiga! ¡Cerca de ese coche azul! ¡Cerca para mil! ¡Adelante! ¡Ven conmigo! ¡Enemigo con RPG! ¡Segundo planta! ¡Granada! ¡Hombre abatido! ¡Blanco! ¡Planco! ¡Blanco! ¡Encampo abierto! ¡Cuidado! ¡Granco! ¡Enemigos en campo abierto! ¡Uno menos! ¡Eliminada a estos objetivos! ¡Aquí hay un hombre abatido! Edificio objetivo a la vista. Tenemos la estación de televisión cerrada y rodeada, señor. Bien, poneros en posición para entrar. ¡Adelante! ¡Hazlo! ¡Entrando, entrando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí hay un hombre abatido! ¡Aquí hay un hombre abatido! ¡Aquí hay un hombre abatido! ¡Vamos, adelante! ¡Contacto! ¡Aquí hay un hombre abatido! ¡En la planta de abajo! ¡Abrir fuego! ¡Contacto! ¡En la planta de abajo! ¡En la planta de abajo! ¡En la planta de abajo! ¡Aquí hay un hombre abatido! ¡Aquí hay un hombre abatido! ¡Vamos! conmigo. ¡Enemigos! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Personal enemigo! ¡En la planta de abajo! ¡Cuidado! ¡RPG! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Personal enemigo! ¡Planta baja! ¡Personal enemigo! ¡Planta baja! ¡Buscad cobertura! ¡Granada! ¡Salid de ahí! ¡Atentos! ¡RPG! ¡Hombre patino! ¡Infantería enemiga! ¡Planta baja! ¡Infantería enemiga! ¡Arriba! ¡Sup! ¡Personal enemigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cerbero, vigila a tus seis. ¡Suscríbete! Creo que está ahí, puedo oírle. ¡Hazlo! ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Despejada! ¡Aquí no está! La emisión es una grabación. Sí, un punto para la inteligencia militar. Griggs, corta esa mierda. Espido, de todas formas, tengo algo mejor. Aquí, Perro Rojo, estación de televisión asegurada. No hay rastro de Al-Assad. La emisión es una grabación. Sí. Recibido, mando. Corto. Marines, reuníos, tenemos una nueva misión. Coged vuestro equipo y preparaos para marcharnos. ¡Vamos! Hoy, después de los combates, los marines comenzaron a entrar en la ciudad donde Al-Assad se prepara para su última batalla. Los combates se han intensificado en la capital. El fuego hacía aérea. Recibida la posición. Recibida la posición. Recibiendo. Sección del mapa 5-2-7-6-1-9. Cambio. Bravo 6. Recibe, cambio. Bravo 6. Tenemos un Abramsport en el agua. Nombre enclave y jabalí. Teniente Vázquez, tu unidad está en el pasillo. Cambio. Recibido. Bravo se acerca. Decirle al jabalí que espere. Estamos de camino. No, corto.